¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle el like, activar la campana y edificaciones. Y bueno amigos, ya estamos en el video de la noche, vamos a ver cómo se encuentran las criptomonedas. Sin antes recordarles que abajo en la descripción del video, le lanzamos el enlace de BainX y no te olvides, últimos dos días para pedir informes del curso de trading. Que bueno, ya después abriremos el grupo para lo que viene siendo el grupo de señales, pero de mientras, ahorita es el reclutamiento para el curso, para aprender a hacer trading para el mes de septiembre. Te unes a Telegram, me mandas mensaje a mí mismo, directo al privado, buscas y en barro a un propietario, o si no, le das click en mis mensajes que pongo. Bueno, pues vamos a empezar con las teorías conspiranoicas, vamos a ver qué pasa con el Bitcoin, vamos a ver si realmente podemos confiar, o si para el lunes todos estarán liquidados en sus largos sobreapalancados. Pues comencemos, 60.105 dólares, la cosa parece ir bien. De hecho, la vela impresionantemente casi se quedó a nada de cerrar por encima de puntos psicológicos, que fue los 60.000 dólares, se quedó en 59.993 dólares. Hay que recordar que ahorita mismo lo estamos viendo con el exchange de Binance, ¿no? Contra lo que viene siendo Binance, a lo mejor en OKS, en BainX, en Bidget, en algunos sí habrá cerrado por encima de los 60.000. Pero bueno, punto psicológico de los 60.000, siempre es como que hay que ser muy exactos en esas confirmaciones, porque aunque sean 7 dólares, cuenta muchísimo. Pero bueno, ahorita vamos a ver si podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que esta cosa va a seguir subiendo. Ok, otra cosa que también lo estamos observando aquí en el H4 es que la presión de compra sigue disminuyendo. Tiene sentido. Ahorita el Bitcoin ha estado subiendo más por instituciones que por minoristas, así que pues bueno, en estos días pues obviamente no están las instituciones, ¿no? No tenemos la potencia de esas ballenas, de esos ETFs. Tiene sentido que ahorita la presión de compra vaya disminuyendo. A ver, vamos a ver el H1. Hmm, H1. H1 se ha querido poner alcista desde hace rato, pero no más no ha podido. Pues bueno, yo creo que el tema del H1 es como por aquí. Siento que va a pasar algo parecido. Aquí hizo rango, prácticamente estuvo oscilando entre los 58. La zona baja de los 57.400. Y luego ya después de ahí despegó como un cohete hasta la zona de los 60.400 dólares. La verdad es que yo veo bien a lo que es el H1 y el H4 como que tengo mis dudas por ahí. Porque como se ven, dan cuenta la presión de compra va disminuyendo. Eso quiere decir que pronto va a haber entrada de presión de venta. Aunque sigo insistiendo, pues es fin de semana, ¿no? Y el día de hoy no me gustó para nada que no haya terminado por encima de 60.000 dólares. Bueno, he tenido muy buenos análisis técnicos en esta semana. La verdad es que le hemos pegado a varias proyecciones. El día de hoy sí dudo un poco de cómo vaya a estar el rumbo. Acuérdate que de todas formas podría blindarme y decirte, bueno, pues vamos a hacer proyecciones. No pasa nada. Pero no sé por qué soy adicto a que me gusta jugármela y siempre darles una direccionalidad. Estoy tan acostumbrado al trading de futuros que lamentablemente, para bien o para mal, siempre me hace tener que en algún momento, aunque sean los fin de semana, darles proyecciones como si fuera de lunes a viernes, ¿verdad? Tipo futuros. Pero bueno, a ver. Si hoy tuviéramos que decidir en operar algo para largo o corto en Bitcoin, yo ni les diría que operáramos hoy Bitcoin, la verdad. Ahora, si tuviéramos que decir algo como concretamente, es que es complicado porque según yo tiene que caer el BTC un poco más. Pero la verdad es que en otras temporalidades viene muy alcista. Está muy, muy, muy difícil el día de hoy pegarle algo cierto a Bitcoin. Por una parte, el H1 me indica que probablemente pueda subir a 60,600 en unos cuantas horas. Pero el H4 y el diario apuntan a caída. ¿Qué le hacemos caso? ¿Le hacemos caso a las temporalidades menores o le hacemos caso al diario? Si me entienden, ven por qué es mejor hacer proyecciones y no quebrarse la cabeza haciendo como los videos que les hago de lunes a viernes, tipo más orientado a futuros. Porque pues si les empezamos a sacar cálculos entre el H1, el H4 y el diario, nunca vamos a llegar a ningún momento. A ver, vámonos por lo seguro para que hoy se vayan en la noche con algo y no se queden como de que entonces qué rayos va a pasar. Miren, el semanal es lo mejor que tenemos. El semanal es lo mejor que tenemos, vale envolvente. De hecho, está muy cercano. Si logra terminar por encima de 60,600, estaría teniendo la ruptura de la media móvil de 20 periodos. Lo cual nos llevaría a por lo menos el siguiente objetivo para la siguiente semana estar entre 63,500 y 64. Yo honestamente veo a Bitcoin alcista. Por más que me diga que el diario, por más que hiciera alguna corrección, yo lo sigo viendo alcista. O sea, no estoy muy seguro si deberíamos de confiar al 100% en esta subida porque normalmente esta subida sin volumen y sin fuerza a favor suelen ser manipulaciones de mercado. Y luego estas subidas que ves aquí, luego el lunes arranca bajista y todo se fue prácticamente al infierno. Pero por hoy me voy a comer la galleta de los Xen. Hoy le doy palomita buena a los Xen y a las ballenas que manipulan. Bien, me la como, me la creo. Bitcoin va a subir. Bueno, volviendo al tema, vamos a ver el Ethereum. Otro de los que no confío, pero bueno, este por lo menos si me da confianza decirles que va para abajo. Nada, pues es que es un chiste. O sea, ahora sí que vaya. Pero aquí hay una actualización que dice La actualización Petra de Ethereum podría dividir en dos fases. La primera se espera a principios de 2025. Es cierto que Ether es garantía, pero no he visto señales como se los vengo diciendo a todos los videos de que por sí solo se mueva, sino que viene muy, muy cercano a Bitcoin. Así que este Ethereum, este Ethereum, este Ethereum va muy ligado a Bitcoin. Aún así creo que Ethereum no le voy a dar mi voto de confianza. Yo creo que se va de nuevo a dos. Hoy les dije en la mañana que iba a quedar a dos mil cuatrocientos y cayó ahí mismo y un poco más abajo. Les vuelvo a dar el mismo panorama. Yo Ethereum entre dos cuatrocientos, dos trescientos noventa para lo que viene siendo las próximas horas. Bueno, Cardano. Cardano. Cardano a lo mejor corrige un poco más. Igual no te asustes si vuelve otra vez a caer entre treinta y cinco, veinte y los treinta y cuatro ochenta. Al final de cuentas el ADA para la siguiente semana tiene muy buenas proyecciones. Se volverá a llegar a cuarenta centavos. Así que yo creo que entre treinta y ocho y cuarenta centavos la siguiente semana lo vamos a ver independientemente de lo que pase. Bueno, Sol. Sol, Sol, miren aquí dice una noticia y eso yo se los dije en la mañana. Yo veía a Solana en ciento sesenta dólares. De hecho les dije más entre ciento sesenta y ciento sesenta y tres dólares me parece ser. Pero aquí ya mismo no lo está confirmando. Incluso está una noticia que dice que puede subir hasta ciento sesenta dólares. Pues es que no es algo del otro mundo. Si al final el Bitcoin continúa con su tendencia alcista y logra poner fuerza y volumen a favor puede llegar Sol sin ningún problema a ciento sesenta dólares. Así que si tú le hiciste spot en ciento diecinueve o ciento diez dólares yo te recomiendo que no vendas ahorita para nada Solana. Espérate porque seguramente va a subir también bastante. El BNB lo veo muy alcista. Para mí no me extrañaría que estemos llegando entre quinientos sesenta y tres y quinientos setenta y tres e incluso para el día de mañana o máximo para el lunes. Pero de que va directo va directo ahí. Ya después los quinientos ochenta y seis o seiscientos dólares les idere diciendo día con día. Sigo pensando que hay unas altas probabilidades de llegar a alguno de esos dos. Pero lo iremos trabajando. Ahora, ¿qué pasó con nuestro amigo Litecoin? Pues ya por fin tuvo algo de presión de compra y fuerza a favor. Bueno, no, todavía no. De hecho no. Como ha sufrido de poder tener ese volumen y fuerza a favor del LTC. Pero si no lo hace ahora, entonces ¿cuándo? Yo le vuelvo a dar otra vez sesenta y seis con setenta, sesenta y seis con ochenta para las próximas horas. Todo lo mismo. No importa que corrija. De todas formas yo le doy un plazo máximo de dos días para que llegue a los cinco dólares con ochenta y cuatro. Y de tres a cuatro días para que tope con los seis dólares. Cuarenta y siete con sesenta y ocho. Para mí Phantom Pack cuarenta y nueve, cuarenta y ocho con ochenta. El caso del BCH que pues bueno sigue siendo una incógnita. Al final de cuentas cayó, fracasó. Ahorita va a haber inestabilidad en el BCH. Tanto caídas a trescientos veinticuatro como subidas a trescientos treinta y dos. La hora de esta cripto ahorita ni vale la pena ni verla para futuros. XRP. Ya casi está acercando a mi objetivo. Así que si no lo da mañana lo daré el lunes. Sesenta con veinte. El caso del Polkadot que también tenemos muy clavado los cuatro dólares con cincuenta y dos. Era lo que les dije en la mañana. Lo vuelvo a retomar cuatro dólares con cincuenta y dos. A TRX ni le voy a ver nada. Solamente con ver el puro número catorce y cincuenta y cinco. Ahí se acuerdan de mí. Catorce y cincuenta y cinco para el Tron. El caso de Decentraland. Veintiocho. Está bien. Hizo una buena corrección el día de hoy. Volvió a los veintisiete veinte. Pero bueno, ahora yo le veo otra vez veintiocho centavos de nuevo. Shiba Inu. Mil trescientos setenta y cinco. Otra cripto de esas que. De las cuales no confío. Hoy no confío ni en Bitcoin ni Ethereum ni tampoco en Shiba. Vamos a ver en cuáles otras confío. Los demás sí confío y yo creo que va a haber muchas probabilidades de que se dé las proyecciones. Que les di ahorita mismo. Como no confío. Le voy a seguir dando otra vez de nuevo los mil trescientos cuarenta centavos centavos del dólar. Si mañana sube me callará la boca. Y bueno, pues confiaré en Shiba. Y de nuevo otra vez volveremos a pensar que es alcista. Avax decepcionó un poco hoy. Pero aún todavía le doy mi voto de confianza para el máximo dos, tres días. Llegué a los veintiséis con cincuenta. Ufí que no sé qué esté haciendo. No haciendo nada. Así que pues seguiremos esperando el Aedrot a ver si pasa algo. El Polygon que anda corrigiendo. Lo más probable es que se vaya de cuarenta centavos a treinta y nueve con ochenta directo. Ronin que lo sigo viendo en un dólar con cincuenta centavos. Dodge que su siguiente objetivo va a ser los diez con setenta y seis. Pero estoy seguro que para la siguiente semana ya lo tenemos en un sesentavos. Y NJ veinte dólares. Yo se los he dicho. Veinte dólares o veinte dólares con veinte. Cualquiera de esos dos. Pero va para allá. También estoy muy seguro de ese análisis técnico. En el caso del H. VAR. Igual otro de esos que no confío. Van cuatro ya que no confío. Contra otras que ya ni sé ni cuántas hemos visto. Como catorce o trece que sí confío. Y que sé que sí se van a dar esos análisis. De hecho incluso hasta los podría dejar como operativas en futuros. Pero bueno. Ahorita ahorita ahí como que viendo un poco también el mercado. De nada sirve que nunca, nunca, nunca me ha fallado un video de esos que les mando veinte, quince, diecinueve. O doce operativas en un solo video. Al día siguiente máximo dos ya se dieron todos. Nada más que pues obviamente hay que estar seguros. O si ahorita ya vean cuatro que no, ¿verdad? Y como trece o catorce que sí. H. VAR. Bueno. Le voy a dar mi voto de confianza. 527 centavos, centavos del dólar. Ondol los 66 centavos de nuevo. Tau un máximo de 337 dólares para máximo dos días. Pepe que sigue con su tendencia. Y bueno, intentando volver a poner tendencia al sistema en el diario pero que no lo logra. Aún así 800 centavos, centavos del dólar podría ser algo bastante natural. Algorand una subida a los 13.32 se me hace bastante normal. Y bueno, yo ni eso que les dije que hoy iba a caer. Yo lo veo en 6 dólares con 57. Pero bueno gente, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. No te olvides, suscríbete, déjale el like, activa la campanita de aplicaciones. La verdad es que el mercado sigue bastante intenso, sigue bastante fuerte. Pero no se preocupen en el absoluto. De todas formas, pues ya saben que aquí les estamos haciendo los videos constantemente. Y bueno, pues como les he dicho siempre. Los audios a lo mejor la miniatura y otras cosas. Digo, el pause y todo. Pues espérenme y el martes ya tendremos otra vez todo acá. Pero mientras, pues a seguir aquí. El punto es que les recomiendo mucho que vayan a ver lo que viene siendo el curso, amigos. El curso de trading. Pregunten informes. La verdad es que sí vale mucho la pena. Y está muy interesante y pueden aprender. Y está en un precio muy accesible. Y más con las promociones que estoy dando en este mes. Jamás había dado una promoción tan buena como las que ahorita estoy dando. Así que pues la verdad vale la pena. Bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Chau, gente. Bye.